Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, hoy tenemos un nuevo desafío en Brawl Stars. No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace o puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer. Además, no olvides suscribirte activando la campanita. ¡Suscríbete al canal! Por el tremendo apoyo que recibe el canal, de verdad les agradezco un montón y pues cada vez que tenemos un nuevo desafío en el juego traemos un video con relación a eso. Y claro chicos, todo el mundo está muy animado para jugar ese desafío porque claro, a pesar de que ahí solo tenemos una caja gratis no hay excusa chicos para rechazar una mega cajita. Y claro, más allá de eso, ese desafío consiste básicamente en los nuevos desafíos, nuevos entre comillas, porque ahí tenemos Basketball que ya es considerado un modo que ya toda la comunidad lo conoce. Y claro, además de Basketball tenemos Cargamento y Destrucción en ese desafío que se llama Desafío de Triathlon. Y bueno, para el que no conoce la definición de Triathlon, es una modalidad de deportes donde se trata de tres elementos deportivos, ¿correcto? Entonces, ahí Supercell hizo su propio Triathlon con los tres nuevos modos de juego. Entonces chicos, en principio ahí tenemos a Basketball con el mapa de Cambio, un mapa que creo que toda la comunidad ya lo conoce. Y claro, debes ganar las tres primeras partidas en ese modo de juego para luego acceder a la siguiente fase, a la fase 2, que es Encargamento, en donde el mapa tiene por nombre Desventaja, que es un mapa también muy interesante. Y para finalizar el desafío, una vez que hayas conseguido ganar las seis primeras partidas o las seis partidas anteriores, la siguiente fase es Destrucción en el mapa Destino del Infinito. Yo supongo que en Destrucción una rosa o un bo en ese mapa sería muy vital y decisivo, ¿eh? Lo digo por experiencia, madre mía. Entonces chicos, a ver, yo siempre hablo aquí en el canal que ustedes deben tener paciencia al momento de jugar el desafío, porque por lo menos yo conozco a muchos jugadores que cuando juegan chicos, inician un nuevo desafío, ya van directo a jugarlo solo, o sea, a jugar con aleatorios. Eso no es ninguna novedad, mucha gente hace eso, pero claro, si haces esto muchas veces o en casi todos los desafíos, esto puede continuar perjudicándote. Quizás por ahí dirán, Panzer, ¿acaso estás despreciando a los aleatorios? No chicos, al contrario, porque si tú entras a jugar con aleatorios, también termina siendo uno de ellos, termina siendo también un aleatorio. O sea, lo que quiero decir es que si tú entras a jugar con aleatorios, ahí estás entrando a jugar con jugadores que prácticamente no conoces. Y claro, es obvio que ahí no tienes plena confianza del jugador aleatorio, y esto termina finalmente chicos, perdiendo el desafío, porque mientras que todo el mundo está comunicándose en la partida, tú estás jugando sin comunicarte con tu compañero. Eso es un punto muy decisivo, eh. Sin embargo chicos, si tú juegas con personas que ya conoces, esto te permite hacer una composición diferente, o sea, ahí combinan brawlers, practican con algunos brawlers, y por lo general, la mayoría de jugadores hacen eso. Ya se vienen preparando un día antes, y ellos ya tienen composiciones y mucho entreno. Y claro, en este desafío necesitas 9 victorias para poder alcanzar la megacaja. Pero no solo eso, porque en la primera partida, ahí vas a ganar 100 de oro, en la segunda partida, 200 de oro, y en la tercera partida, en basketball, ahí conseguirás 300 monedas de oro, que da un total de 600 monedas de oro, eh. Ahora, en la fase 2, que es en cargamento, ahí conseguirás 200 puntos estelares. Después, 300 puntos estelares, y finalmente chicos, en esa fase 2 de cargamento, conseguirás 500 puntos estelares, que da un total de 1000 puntazos, eh. Que claro, ayuda muchísimo, eh. Ahora, en la fase 3 chicos, en modo de juego, destrucción, donde en la primera partida chicos, conseguirás 150 fichas. En la siguiente, conseguirás 250 fichas. Y finalmente, en la tercera partida, te llevarás 500 fichas, eh. Que hace un total de 900 fichas, y una vez que consigas pasar las 3 fases, ahí podrás recoger esa megacaja. Pero, probablemente chicos, a mucha gente no le venga bien recoger una megacaja, eh. Pero al que acaba de llegar, al que recién empieza en el juego chicos, obviamente, una megacaja le va a ayudar de mucho. Porque, claro, ahí no tiene para comprar, eh, por gemas, ni tampoco para comprar el Brawl Pass. Entonces, la mayoría de jugadores, no tienen las condiciones de comprarlo. Sin embargo, cuando llega un desafío gratis, con un regalo, ahí todo el mundo quiere jugarlo. Entonces chicos, si deseas recoger esa megacaja, aconsejo que no entres a jugarlo solo, ¿correcto? Al menos entra con un compañero con el que juegas casi a diario. Ahora, si no tienes ningún amigo para jugar, ahí tengo mi Discord para que busques, eh, quien quiera jugar el desafío. Siempre hay alguien chicos, eh, que está esperando a uno para poder empezar a jugar este desafío, por ejemplo, aquí en Brawl Stars. Así que, vas y preguntas ¿Quién quiere jugar? Sin embargo, yo sé que vas a decir, Panzer, pero cada vez que entro a jugar solo con aleatorios, siempre gano. Sí es bueno. Ok, pero probablemente tú seas algo más habilidoso que otros. O quizás te topaste con buenos jugadores que manejan bien el juego en equipo, eh. Pero, no siempre pasa eso. Porque, jugar con aleatorios, en su mayoría, siempre tiene mucha desventaja. Porque, quieran o no, ahí no tienes cómo comunicarte. Para decirle, bien jugado, vamos por la siguiente partida, cámbiate a este Brawler, o sea, cosas así. Ahora, si tú me dices, Panzer, yo quiero jugarlo solo porque me encantan los retos, eh. Ah, bueno. Ahí cambia el discurso, eh. ¿No creen? Entonces, ahí no pasa nada. Y, anda y ve. Y claro chicos, ahí cada uno elige su riesgo. Pero, lo que sí es cierto chicos, es que, a ver, jugar con aleatorios, la desventaja ha aumentado demasiado, eh. Pero, igual buena suerte. Y bueno gente, espero les haya gustado el video. Se entiende que cuando quieren jugar solos, es porque, esto a algunos, le genera una sensación aún más grande, porque, saben que se esforzaron el triple, eh. Para conseguir ganar el desafío. Claro que lo entiendo, pero, pero en caso, no encuentres equipo, porque, también es una opción, dale a la lupa, y ahí vas a encontrar jugadores, para que puedas comunicarte. Yo sé que las veces que han jugado, han ganado esforzándose demasiado, eh. O, en algunos casos, teniendo un equipo, ya conocido. Mientras que, a otros, le va a regular jugando con aleatorios. Pero, bueno chicos, les deseo muchísima suerte, en el desafío. Y si aún no lo juegan, comenten abajo sus razones, y para el que ya jugó, pues, y ganó, mis felicitaciones, eh. No olvides dejar tu Panzer Like, y suscribirte. Y ya nos estamos viendo, en un próximo video. Bye, bye. 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 Bye.